aleluya gloria al señor dios me los bendiga amados hermanos aquí nuevamente con las disculpas del caso tuvimos ahí un problemita con con otro dispositivo así que tuvimos que hacer un cambio por ahí algo a la carrerita pero ya estamos acá nuevamente para compartir con ustedes un momentito en este fin de semana gloria al señor en este fresco domingo acá ya estamos con un poquito de frío y ya ya nos está molestando un poco la gripe pero ahí estamos gracias a dios hay que dar gracias a dios en todo dice la palabra de nuestro señor jesucristo sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos en este momento Dios bendiga los que se estén conectando por allí en este catorce de noviembre del veinte veintiuno les saludamos desde acá desde el corazón de la unión americana gloria al señor esperamos que estén teniendo una maravillosa maravillosa semana un maravilloso fin de semana también ya iniciando verdad ya iniciando ya recobrando energías para comenzar el día de mañana las horas laborales gloria al señor jesús saludos a mis hermanos a todos los que están por ahí saludos por allá por california los que se conectan los que ven ahí en california y también en saudacora después que veo los después que reviso el vídeo y veo a todos los que están ahí pendientes dios me los bendiga Dios me los bendiga Dios le guarde que Dios esté siempre ahí con ustedes allá en Houston en Texas bendiciones en todos lugares donde estén ahí conectados en Guatemala y en El Salvador también sé que se conecta nuestro hermano Jorge Santa María allá mis padres mi familia acá en en esta linda ciudad de Sioux Dios me los bendiga grandemente y gloria al señor Jesús aleluya gloria a Dios vamos a estar un ratito acá un momentito y es domingo así que para que vayan a descansar tempranito vamos a estar un ratito acá gloria al señor vaya buscando por ahí la palabra del señor en el libro de Juan libro de Juan en el capítulo 8 capítulo 8 versículo 32 vamos a estar leyendo ese versículo aleluya gloria a Dios hermanos allá en California los caritos espinos a toda su familia Dios me los bendiga gloria a Dios dice la palabra del señor en el libro de Juan 8 32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres gloria al señor padre y en Dios te damos gracias gracias infinita señor porque has estado con nosotros estás con nosotros y estarás con nosotros sabemos señor que nunca nos desamparas nunca nos dejas solos señor ahí está siempre señor en los momentos buenos y en los momentos malos pero tú estás ahí para extendernos tus manos tus brazos para que nosotros nos sintamos seguros en ti señor te damos gracias por este bello momento señor lo ponemos en tus manos para que seas tú ministrando palabra en este preciso momento bendice mis hermanos o Dios todos los que están por ahí conectados señor todos los que más adelante verán señor te pedimos que los bendiga grandemente o Dios en el nombre de Jesús te damos gracias por todo aleluya amén gloria a Cristo Jesús vamos a meditar un ratito en la palabra del señor madridin torres dios me la bendiga muchas bendiciones muchas bendiciones y puede ponernos por ahí de donde se conecta sería muy 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 buena idea gloria al señor yo me la bendiga en en facebook muchas veces nosotros bueno yo he visto algunas veces cuando cuando un a veces pasan videos ahí de que los militares ya ves que los militares a veces se van por mucho tiempo a otro país verdad es para cumplir su misión y a veces ponen ahí como cuando le dan la sorpresa a los bebés a sus hijos hace poco estuve viendo uno en donde el papá el militar viene y de sorpresa ya le tenían preparada la sorpresa al niño ahí en la escuela y el niño está jugando con los demás compañeritos y entonces de repente aparece el papá verdad y y el niño lo ve y se sorprende y sale al encuentro de él sale al encuentro y y llora de felicidad porque cuánto tiempo pasará sin verlo cuánto tiempo sin él y de repente lo ve y y y sale a abrazarlo el tema de hoy es un un encuentro inesperado por eso comentaba eso a veces los niños no esperan esa sorpresa a veces los niños no esperan que su papá o quizás su mamá porque hoy en el ejército también hay hay mujeres verdad y el sexo es femenino y y le dan esa sorpresa y es bien bonito y esos niños lloran de mucha felicidad en el mismo capítulo en el mismo capítulo ocho del libro de juan encontramos una historia bastante maravillosa una historia bastante fascinante que nos puede cautivar cuando nosotros la escogriñemos ahí nos habla acerca de aquella aquel episodio de aquella mujer adúltera de aquella mujer adúltera que traen al señor mandala galí bendiciones allá en perú gloria al señor Dios me la bendiga saludos a todos y la palabra dice que el señor se fue en el en el versículo uno vemos que dice que el señor se fue al monte de los olivos pero antes de ese si retrocedemos al versículo al versículo último del capítulo siete vemos que allí dice que todos se van a casa oír lo que dice creo que es el versículo cincuenta y tres si no me equivoco si cincuenta y tres dice cada uno se fue a su casa cada uno se fue a su casa después de que bueno el señor había tenido un un día bastante laborioso el señor había tenido un día normal como cualquiera de conflictos con los fariseos ya sabemos que al señor como lo acosaban verdad como lo perseguían para poder llevarlo a juicio para poder quitarle la vida entonces ese día después de haber tenido esa esa larga jornada ministerial porque pues él andaba haciendo su trabajo verdad su ministerio cumpliendo con lo que su padre le habían indicado que hicieran entonces dice al final todos se van a casa pero el señor no se fue a casa en el capítulo ocho vemos que el señor se fue al monte de los olivos el monte de los olivos es un escenario bastante espectacular en el sentido de que el señor jesucristo lo usaba mucho para ir a enseñar al señor le gustaba ir a enseñar allí al monte de los olivos al señor le gustaba ir a orar allí al monte de los olivos de hecho una noche antes creo que para cuando lo entregaron estaba allí en el monte de los olivos también al monte de los olivos va a venir cuando él regrese allí dice la palabra que pondrá a sus pies así que el monte de los olivos es bastante significativo para la comunidad cristiana y el señor estaba ahí pasó la noche allí orando quizá lo más seguro quizá descansó en su ratito pero la biblia dice que se fue al monte de los olivos y el siguiente día dice en el versículo 2 y por la mañana el siguiente día volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba el señor regresa al templo el señor regresa a donde había estado un día antes el señor sabía lo que iba a suceder ese día al llegar allí al templo dice que se puso a enseñar sentado después de leer la palabra del señor después de leer las escrituras en aquellos tiempos en que enseñaba se sentaba verdad nosotros en la iglesia acostumbramos estar parados en el púlpito pero bueno aquí por ejemplo estoy sentado es bien raro ver a alguien que enseñe sentado en una iglesia en un púlpito pero el señor dice que ahí en el templo estaba enseñando sentado y entonces en el versículo 3 dice entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio vamos a volver al 3 cuánto tiempo vamos a tratar de ilustrarlo al tiempo actual cuánto tiempo imaginémonos ha de haber pasado esta mujer quizá fijándose en esa persona cuánto tiempo habrá pasado esa mujer quizá queriendo acercarse a ese hombre que le gustaba pudo haber sido días pudo haber sido semanas pudo haber sido meses que se yo pero llega el día en que quizá se conocen tienen el encuentro y comienzan a platicar se ponen de acuerdo que se yo dicen bueno a tales horas en tal lugar tal día y todo bien hasta ahí todo bien tanto para ella como para él pero cuando ellos están cuando ellos llegan al lugar y tienen ese encuentro tienen esa cita ellos jamás se imaginaron la sorpresa que les esperaba y digo que jamás se imaginaban la expresa la sorpresa que se que se les esperaba porque si se lo hubieran imaginado no hubieran estado allí verdad suena bien lógico así que ellos tranquilitos allá adentro en su casa cuando de repente alguien bota la puerta y nos imaginamos que botaron la puerta o una ventana o que se yo porque los sorprendieron en el mismo hecho como dicen en mi país los agarraron con las manos en la masa un refrán que se mantiene allá que se dice imagino que en varios países los agarraron con las manos en la masa entonces por lo tanto deducimos que tiraron las puertas y entraron y que sorpresa se llevó esta pareja que sorpresa se llevó esta pareja no no me quiero imaginar bendiciones para pastor Carranza que me lo bendiga felicidades por ese séptimo aniversario de la iglesia y no me quiero imaginar la cara no me quiero imaginar la postura no me quiero imaginar cómo se ha de haber sentido esta persona cuando escucha que plum le botan la puerta y de repente ya tiene allí a escribas y fariseos en donde estaba con él con la pareja qué horror verdad qué terrible qué qué vergüenza podríamos decir qué sorpresón se llevó el maravilloso encuentro que ella había logrado conectar con él con la pareja el maravilloso encuentro que ella tenía en ese momento se le vino todo se le vino todo abajo sorpresas muchas veces nosotros no las esperamos por eso se llaman sorpresas los escribas dice y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio la ley decía que para poder matar a alguien que estaba sorprendida en el adulterio se necesitaban dos o tres testigos y estos fariseos se habían preparado yo creo que ese era un complot que ellos tenían podríamos incluso hasta pensar que el hombre que estaba ahí con ellos estaba de acuerdo con los fariseos porque tenían todos los detallitos fríamente calculados para que nada les saliera mal a la hora de querer llevarle a Jesús a esa mujer para que todo lo que era la ley se pudiera cumplir dice el libro de Deuteronomios 17 6 vaya conmigo Deuteronomio capítulo 17 versículo 6 dice por dicho de dos o de tres testigos morirá el que hubiere de morir no morirá por el dicho de un solo testigo esta era la ley de Moisés en esos tiempos así que para que pudiera enjuiciarse enjuiciarse a alguien no solamente tenía que ir uno tenían que ir dos o tres testigos imagínese cómo se habrá sentido esta mujer cuando ve a tres personas allí pero eso podría decirse poco comparado a que afuera había una turba completa no solamente habían tres personas había una turba había un montón de gente esperándola allí para conducirla hacia el señor claro ella no sabía para dónde iba cuando ella se ve sorprendida en el acto lo primeritito que se le ocurre es hasta aquí llegué ¿por qué? porque la ley decía de que tenían que morir así que lo más seguro es que ella dijo se me acabó la vida adiós a ese esposo adiós a los hijos adiós a todo porque porque esa era la ley sin embargo a los fariseos también se les olvidó de que el imperio romano les había prohibido que ellos hicieran ejecuciones en ese tiempo el pueblo el pueblo judío estaba bajo el imperio romano bajo el poder de los romanos y esa ley se la habían prohibido a los judíos por lo tanto los escribas y fariseos no tenían intención de que llevaran a esa mujer para matarla lo que los escribas y fariseos querían era tentar a Jesús lo que los escribas y fariseos querían era tenderle al señor una trampa porque siempre se habían andado rebuscando para que el señor pudiera ser enjuiciado pero no les funcionó y le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y la ley nos mandó dice en la ley nos mandó Moisés a pebrear a tales mujeres a las adulteras tú pues que dices tentando al señor querían ver qué respuesta le daba el señor gloria al señor querían ver qué respuesta le daba el señor pero como ellos no no creían en Jesús ellos la verdad para ellos Jesús era un profeta cualquiera para ellos era un maestro cualquiera de hecho le dicen maestro porque para ellos era un maestro cualquiera no esperaban las respuestas que el señor les iba a dar de hecho el señor les aplica la ley de una forma en donde solamente él podía cumplirla la misma ley que ellos estaban exigiendo para esta mujer esa mismísima ley el señor se las aplica de una forma en la que solamente él podía cumplirla pero hay un detalle dice el versículo 7 y como insistieran en preguntarle el señor se enderezó y les dijo ¿por qué se enderezó? porque el señor se puso a escribir en la arena se puso a escribir en la tierra cuando le llevaron a la mujer pero no les hacía caso hay muchas cosas hay muchas cosas sobre qué es lo que escribía hay muchos comentarios sobre qué es lo que él estaba poniendo ahí unos dicen que ponían los nombres de las personas que estaban allí otros dicen que ponían los nombres y a la par ponían sus pecados y entonces cuando ellos vieron la lista de allí fulano de tal fornicó esta mañana entonces se iba eso es lo que dice mucho que que estaba escribiendo el señor cuando el señor les dice el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella les estaba aplicando la misma ley de Moisés estaba llegando a la conciencia de ellos la conciencia de ellos comenzó a a pasar ahí en el cassette yo hago esto yo miento y es pecado yo chismeo y es pecado yo fornico y es pecado yo hago esto y hago el otro y todos comenzaron a a pensar en todos los pecados que ellos cometían y la palabra del señor nos dice que uno a uno se fue retirando ninguno quedó uno a uno se fue retirando saben quien fue el primero que salió huyendo el pecador que estaba bueno todos eran pecadores verdad pero el que estaba con la mujer ese fue el primero que se tiró por la ventana imagino que cuando lo sorprendieron y rompió la ventana y se fue hasta eso fue una sorpresa para la mujer haber dicho tal vez me apoya pero no salió huyendo porque al al señor no lo llevaron allí ante el ante el señor al hombre no lo llevaron solo llevaron a la mujer que terrible es la justicia del hombre verdad justicia selectiva siempre el hombre siempre anda viendo a quien favorecer y a quien no los fariseos que según eran los más religiosos de ese tiempo ellos solamente se aprovechaban de las personas así como acá aprovechándose de una mujer que encontraron en pecado como si ellos como si ellos no cometieran pecado por eso el señor le dice el que esté libre de pecado será el primero en arrojar la piedra lo que me gusta de esta de esta historia de este episodio es esto que viene el señor le dice a la mujer alguien te condenó y la mujer humillada llorando la mujer avergonzada por lo que estaba pasando horrorizada le dice ninguno señor ninguno señor escuche bien esta diferencia los fariseos llegaron al señor y le dijeron maestro veían al señor jesús como un maestro cualquiera los fariseos eran unos rabinos eran maestros de la ley estaban viendo al señor jesús lo estaban poniendo al nivel de ellos maestro mientras que ellos eran pecadores pero cristo no y la mujer le dice al señor cuando le pregunte al señor alguien te condenó y ella le dice ninguno señor ese encuentro que tuvo esta mujer con el señor jesucristo transformó toda su vida ese fue un encuentro inesperado ella jamás se imaginó que ese día de esa aventura iba a ser sorprendida y que la iban a conducir a jesús ella nunca esperó encontrarse con cristo ese día al principio les decía el señor se fue al monte de los olivos un día antes y allí pasó la noche y el siguiente día regresó al templo el señor sabía en su naturaleza divina el señor sabía que eso iba a suceder el señor sabía que tenía que ir allí porque le iban a llevar a alguien porque alguien se iba a encontrar con él pero la mujer no sabía para la mujer era un encuentro inesperado para la mujer en ningún momento se le cruzó por la mente que ese día su vida iba a cambiar y el señor le dice ni yo te condeno respuesta más hermosa la del señor ni yo te condeno creo que no hay no hay palabras más hermosas escuchar que el señor nos abre sus brazos nos perdona y nos dice que no nos condena porque no ha venido a condenar el mundo dice la palabra del señor sino a que el mundo sea salvo por él hoy es el día que tú puedes tener un encuentro con jesucristo quizá no te lo esperabas así como esta mujer quizá como esta mujer cargada de pecado golpeada por los otros pecadores avergonzada ultrajada quizá esté viviendo una vida así quizá no te imaginas que allí cerquitita esté el señor jesús y puede abrazarte en esta hora y puede decirte ahora ni yo te condeno vete y no peques más el señor puede transformar tu vida el señor puede cambiar tu vida el señor puede hoy mismo darle un giro completo 180 grados a esa vida pecaminosa a esa vida en donde satanás te tiene esclavizado esta mujer logró la libertad en un instante sin pensarlo sin esperárselo los pecadores la condujeron hacia ese lugar para que pudiera ser libre en esa hora bendiciones mi hermana Anabel saludos hasta México Dios me la bendiga Dios puede cambiar tu vida nadie más puede cambiar ni nosotros mismos podemos cambiar si esta mujer que fue sorprendida en adultelio no hubiera tenido ese encuentro con Cristo ese día ella hubiera seguido en esa vida en esa vida triste en esa vida esclavizada por satanás pero decidió decirle a Jesucristo Señor reconoció que el único que podía salvarla el único que podía darle libertad el único que podía transformar su vida el único que podía darle un giro completo y regresar de allí de ese lugar en donde estaba hacia su casa en paz en libertad solamente lo podía conseguir en Cristo Jesús hoy puede venir a Cristo hoy es el día de salvación ahí donde estás tú puedes decirles al Señor Señor quiero un encuentro contigo Señor yo no me esperaba esto pero estoy sintiendo que tocas que tocas mi corazón siento tu presencia sé que estás aquí y tú ahí solito en donde estés quizá en el trabajo quizá vas en un carro quizá ya para dormir en tu casa qué sé yo en el lugar donde estés pero allí Dios puede darte la libertad ahora mismo solamente debes decirle Señor perdóname Señor te acepto como mi salvador Señor reconozco que tú distes tu vida en esa cruz por mí para el perdón de mi pecado Señor perdóname solamente eso tienes que hacer y Cristo por medio de su santo espíritu cambiará tu vida como cambió a esta mujer yo te invito a que lo hagas a que no esperes más tiempo a que tengas un encuentro con nuestro Señor Jesucristo Él es el único que puede revertir una vida llena de heridas heridas de tanto pecar Cristo te ama y Cristo viene pronto estamos a poco tiempo de que la trompeta suene y el Señor vendrá por su iglesia así que no te quedes te invito a que entres a que llegues a los pies de Cristo que seas salvo ahora mismo gloria al Señor amados hermanos Dios me lo bendiga esta fue una pequeña reflexión que el Señor puso en nuestro corazón en este día esperemos reflexionar en que solo nuestro Señor Jesucristo puede darnos la vida eterna y no nos descuidemos sigamos adelante sigamos adelante porque esa es la orden de nuestro Señor Jesucristo gloria al Señor Dios me lo bendiga a todos a los que han estado allí conectados vamos a orar vamos a orar en el nombre de Jesús Padre siniestro gracias gracias Señor porque nos has ayudado Señor gracias por tu palabra tu palabra bendita Señor siempre siempre nos fortalece siempre nos ayuda a crecer siempre aprendemos Señor de todo lo que tu nos enseñas de todo lo que tu nos das ese es nuestro alimento Señor espiritual ayúdanos Señor ayúdanos a comprender que debemos vivir Señor en santidad que debemos buscarte cada día más Señor gracias Padre amado por todos aquellos que han tenido un encuentro contigo y les has dado la salvación gracias todos mis hermanos Señor te pido en el nombre de Jesús que derrames muchas bendiciones esta semana para todos y cada uno de ellos en donde estén en el país que estén Señor en España Colombia Chile Perú en donde estén Padre Celestial en esta nación Señor en todos los estados de esta nación bendícenos Señor en el Salvador Padre amado Guatemala Pastora Aradela en Guatemala bendícela Señor gracias te damos por todo lo que haces te pido también por la familia de Santana Señor aquí en Texas en San Salvador Señor bendice todo Señor en el nombre de Jesús gracias Papito lindo por esta oportunidad aleluya gloria a Dios amén gloria al Señor amados hermanos Dios me los bendiga esta ha sido otra cita con Dios desde acá desde el corazón de la unión americana saludos a todos y que tengan una hermosa una bendecida noche que descansen bien tranquilitos y que mañana nuevamente a las labores verdad para seguir para seguir siendo bendecidos gloria a Cristo Jesús muchas bendiciones